El CRI, 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 el CRI. El CRI, el CRI, el CRI, el CRI, el CRI. El CRI, el CRI, el CRI. También hay personas de Rungo Gaza y algunos más que posiblemente se nos haya desprezado. Pero gracias a todos y si acaso, sí, CEA, perdón. Y vamos a dar una palabra, antes de pasar al debate, a una persona que ha colaborado, o el nombre del colegio que ha colaborado con esta exposición que veis aquí, que son, y hay que agradecer, la ignoración del colegio Santa Cruz de Meitlata. Es un centro cooperativo con el grado de compensación educativa. Las niñas y las niñas del colegio han hecho sus populares. Es decir, uno de los objetivos de la decisión social es trabajar con los sectores educativos. Y, bueno, es una bella muestra y, bueno, si acaso, darle la palabra a la compañera, agradeciéndole por su participación. Gracias.